¡Ey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy CiroDrags y bienvenidos a un combate de G-Stars Victory Versus. Es que hace mucho tiempo que no jugó este juego, relativamente hace bastante tiempo y ahora mismo no me acuerdo muy viendo los controles. Pero bueno, vamos allá. Nada coño, voy a quitar, así. Yo me cojo a Aizen contra Madaluchija, este combate ya lo subí hace ya un tiempo. Pero... ¿cómo iría? Yo supongo que será ilimitado. Y a ver, ¿en qué sitio? Hay un sitio que me gusta mucho. ¿Eso será el almas? No. A este lo hice la última vez que estuve aquí, o sea que subí un vídeo pero en plan era con la restauradora. Eh... ¿dónde está? Era este, ¿no? Sí, era este. Está acá, ahí está. Yo no me acuerdo de cómo se peleaba. Me acuerdo de un combate, que era el básico de los HQ y Chitán Q. Pero el resto no me acuerdo. Así que vamos a ver qué es lo que me sale. Eh... Combate de grandes, señores. A ver, yo quiero primero, esto era moverse, en plan volar y todo eso, no, 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 mira, esto era esquivar de un lado para otro, en plan puto amo, esto como se fijaba, vale, fijado, esto era en plan, ah, mierda, bueno, no se me puede acercar y esto es así, a ver, ah, que no se me puede acercar, que gracioso, bueno, voy a acercarme un poco, vale, que sé que queréis sangre, ah, mierda, es Susanito, Susanito, que tipo, bueno, ya era muy bueno con esto, eh, sé que, vamos, todavía está por llegar a Europa, pero yo me lo quise comprar, joder, me cago en la puta madara, tan chetao, eh, como era, que no me acuerdo, joder, Fogichi, como era, me cago en la otra, huye, 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 para salvar tu pescuezo, no, no, así se cargaba, Foyatsu, bueno, chakra aquí, lo que, lo que se, lo que tengáis, no, dependiendo del personaje, joder, quiero el jado, quiero sacar el jado, no, Kyuichi, Irohitsugi! Ha-ha, con el participation de Muvia! ¡Iyo, Ciro! Eres un manco. Eres peor que Cervantes. ¡Lo asunto! ¡Vamos! ¡Espéns! ¡ planearé que era el D Shiva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Venga, 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 venga. Vaya, pensaba que con ese raíz de alcance ya le ha afectado. Joder. Esto es con la máquina, eh. Ni me quiero ni imaginar el modo online. De hecho, el modo online he jugado poco. Come un poquito de Kio Katsuya. Vaya. No, 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 no. Uy, 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 uy. A ver. Joder. Pero menos mal que eso no me quita vida. De mi modo que esto sí le quita vida, espérate. Ah, ha, ha. Joder. Joder. Se ha marcado. Me ha matado. Primera vida para Madara. O sea, primera victoria para Madara. Tío, tío. Es que entre Madara y Aizen, me gusta más Aizen, tío. A ver, espérate. ¿Cómo era? Tío, tío. Es que quiero... Ay, venga. ¡Woooh! Vaya corte, ¿no? ¿No? No hay nada que ver. ¿Que sea? ¿Lonchitas de Madara? Lo tengo por aqui. Espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No juegues sucio. Espérate. ¿Quieres recargar? Me pone en plan. ¡Aaah! Vaya. Ya no me corte el rollo, tío, que estoy grabando un video, Madara. ¡Vamos a una cabeza! ¡Come el Julio de KyoKa, suyichu! ¡Noo! ¿Qué te crees tú? Eso pero noo. ¡Apú, apú, apú! ¡Pum, apú, apú! ¡Mucha plantita, mucha botánica, pero no te acercas! ¡Eh! Tiene huevos, ¿verdad? ¡No! ¡Apú! ¡Pu! ¡Pu! ¡Joder! ¡Cómo era, tío! ¡Ese! ¡Ado no Kyuchikuro Hitsugi! ¡Ado no Kyuchikuro Hitsugi! Si, mantenéis pulsado, aunque ahora mismo no lo tenéis, pero cuando lo tengáis si tenéis la suerte Si la mantenéis pulsado, dice el hechizo entero ¡Ada no Kyuchikuro, pero es que se ve muy rápido! ¿Dónde está, qué? ¡Ahora, no! ¡Era! ¡No! ¡Que te quedes quieto, tío! ¡Que te quedes quieto! ¡Era, tío! ¡Buscate una novia Uchina, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡Era nada! ¡Mierda! ¡Mierda! He perdido mi oportunidad de... ¡Aaah! He usado la Gema de Instructora. No me acuerdo de cómo se llama. La Jobyaku, coño. Me he intentado. Yo es que tengo complejo de Dios, ¿sabes? Con este juego. ¡Mierda! 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 Esta vez no voy a tener tanta compasión. ¡Mierda! 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 ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡A pastar! ¡A pastar con Madara! Voy a hacerlo una segunda vez, pero es que... Voy a hacerlo por... ¿No puedo? Sí, puedo. Por placer, por enseñarlo, porque ahora mismo no lo voy a dar a nadie. Oh, ooooh. ¡Ugard! ¡Udolololololololololol! ¡Udolololololololololololol! ¿Dónde está? Pobio. Venga tonto, no me seas tonto, venga, 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 así me gusta, así me gusta, ahora venga, el meteorito, para los espectadores, venga, venga, uuuh, mierda, ahí viene el meteorito, uuuh, uuuh, este sí que impacta, uuuh, 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 ya viene el segundo, que es el doble de grande creo, ah, pues no, eso es tan antiguo, el que era el doble de grande era en el coño, huye, 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 es que esa explosión también me da, vale, lo que pasa es que he huido bien, soy muy bueno, soy Aizen Sosuke, a ver, espérate, se me va a dar lo más grande, eh, vaya, que pena, no, no, matarita, venga, otra vez. No, 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 no Se ha metido dentro de la barrera, a ver, así. Me encanta. Así lo puedes trolear lo más grande, eh. Te acercas y lo haces así en plan Egipto. ¡Toma! Ahí está un mastico, perfectamente. Venga, hombre, un poquito más de guerra, eh. ¿Ves? Y ahora se da a golpes con todo. Es que me encanta IZ más que nada por eso, pero el hecho de que controlas el terreno con él. ¿Qué pasa? ¿No puede más? Te lastima, ¿no? Uff, casi, casi. ¡Oh! Qué lastima, eh. Estoy protegido por mi barrera. ¡Oh, oh! ¡Nandato! ¡Hadono Kyuji! Llámenlo para acá. ¿Bakudono Kyuji? ¿Cómo era? ¡Hadono Kyuji! ¡Great! ¡Di que sí! ¡Di que sí! Es que a lo mejor ya lo habréis visto antes que... O sea, no lo estoy grabando. Y todavía no lo tengo grabado. Bueno, señores. Señoras y señores. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Hasta conmigo!